Sí, según el reglamento interno, pues hoy se hizo un debate de control político sobre los recursos de víctimas, sobre un contrato de 1.373 millones de pesos. Entramos en el debate de la pregunta, pero la secretaria Francis dice que ya no da respuesta a cierta pregunta, porque ya ella mandó la copia del contrato y eso, pero no quiso dar respuesta a algunas preguntas, y ahí estuvimos casi prácticamente durante una hora y dos horas, pues debatiendo sobre el tema, sobre el debate de control político que era sobre el contrato número 373 por el valor de 1.400 millones de pesos. Bueno, el balance positivo por una parte y negativo por otra, positivo porque se pudo evidenciar y se pudo explicar algunos ítems de la ejecución de este convenio, eso fue lo positivo, y que se pudo sacar a la opinión pública a la luz todas las irregularidades que presuntamente tiene este convenio.